Hola amigos, bienvenidos otra vez a otro video de su canal Eli y Jonny Vlogs Y bueno, esperamos que este video les guste Los invitamos a que si aún no se han suscrito, que se suscriban Y que activen la campanita de notificaciones Hoy les traemos un nuevo video Y es el reto, el juego de los vasos Con cosas asquerosas Como huevo crudo Salsa picante, cebolla Vinagre y aceite Y lo más light es la leche Entonces esperemos les guste el video Y pues comenzamos Tenemos que aventar la pelotita en los vasos Y donde caiga la pelotita en el vaso que sea Ese vaso se va a tener que tomar Empieza tú, empiezo yo Y bueno, vamos a empezar el juego Empieza tú, empiezo yo Tú ¡Muya, me arrebe! ¡Eso, vamos a empezar el juego! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué corrupto! ¡Ay, carajo! No es tan difícil Bueno, es que ya me salvé de tomármelo ¿Tómate un poquito? No, porque si uno lo tira, ya perdió ese Pero también es el tiralazo para tirarlo ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Toma! ¡Ay, qué rico! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Toma! ¡Levántalo y tómate! ¡Levántalo y tómate! ¡Levántalo y tómate! ¡No, caiga dentro de... ¡Sí! ¡Caiga dentro del huevo! ¡A ver! ¡A ver, su lado! ¡Caiga dentro del huevo! ¡Sí! 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 ¡Tómate! 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 ¡Te lo tienes que tomar! ¡Es más! ¡Le voy a echar la pita para que no lo sienta el baboso! ¡A mí haces algo conmigo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí un pente! ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Qué dices? ¡No! ¡Sí! ¿Te lo tienes que tomar? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Yo hacemos que tomar? ¡Ah! ¡No! ¡Yo! ¡Abre la boca! ¡No lo doy! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No lo cojo conmigo! ¿Te lo tienes que tomar? ¡Sí! ¡Lápido! ¡Y yo no lo pelando todo! ¡Sí! ¡Lápido! ¡Ya! ¡No! ¡No lo pelas! ¡Tómatelo! ¿Me lo trabas bien? ¡Sí! ¡Habla la boca grande! ¡No, no vale! ¡Hasta que te lo pases! ¡Sí! ¡No, pero pasa la parte que está sin movimientos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Pero te tienes que cruzar! ¡Pero te tienes que cruzar todos! ¡Ay, no! ¡Ay, no puedo! ¡Sí! ¡No, si no te descarcamos el video! ¡No, no! ¡Shh! ¡Verdad! ¡Shh! ¡No, no! ¡Para ya! Sí, ahora vamos a tentar escúmpelo ¡Escúmpelo! ¡Perdiré! ¡Has una nadada! ¡Has una nadada! ¡Perdió! ¡Has una nadada! ¡Una! ¡Ah! a ver a ver a ver a ver que quieres aceite, vinagre a ver 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 que salvaste que salvaste oi oi a ver a ver a ver vinagre te tocó el vinagre uuuu te tocó el vinagre va Carla eso es vinagre de manzana no 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 gana espérate porque gana el que se tome 3 de los 5 no 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 charlie charlie no 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 eso es leche eso no vale porque es leche no es así no ahora nos toca ahorita va jajajajaja ay no 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 ya lo no es así tirando también elim yo no tiro yo sin la guazu ¡Así! ¡Ay, Dios! ¿Qué quieres hacer, Lina? ¡Ay, Dios! ¡Guau! ¡Telemonia! ¡Cebolla! ¡Cebolla! ¡Eh, eh! Me toca la cebolla, lo más rico. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ya! No es que estás tan durazoso. ¡Guau! 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 ¿Qué es tonita? ¿Quieren? ¡No! ¿Quieren? ¿La cebolla, la cebolla? ¡No! ¿Tutuca? ¡Mmm! ¡A mí me encanta la doya! ¡Tutuca! ¡Tutuca! ¡Morita! ¡Morita! ¡Ah, sí! ¡Morita! ¡Ay! ¡Morita! ¡Morita! ¡Kate! ¡Así que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay que serpasar! ¡Es aquella! ¡Gracana! ¡Y, dulzuce! ¡Lom LO SIERONO TESHA TACATO A TI! ¡¿Por qué?! ¡Yo lo he tratado a eso?! ¡No! ¡Aj, no! ¡Aj! Estábamos no se dicen. ¿Vale? Es algo que se dice. ¡Vale! ¡Aguén saldra! ¡Vale! ¡Tien, tien! ¡Nos vemos. Me agrada por vomitarlo ¿Qué amor? ¿Pues ya gané? Sí Nos toca ¿Yo ya gané? Nos toca Miren mis vasos Nada más me comí la cebolla La leche la tiró A ver, nos toca Ahorita La cebolla la me la comí ¿Por qué? Pues si la tiró ¿O quieres jugarte uno más? No, ya no ¿Quieres jugarte uno más? No, no voy por la cebolla ¿Eh? Para tener las ganas y comer la cebolla ¿Vamos o no? No, no, no Espera que ahorita No, 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 así ya Dale la palabra ¿Cómo hago yo? ¿Lo hagas tú? ¿Dónde está la cebollita? Ya la voy a, ya la voy a No, ya No, ya Ya ¿No que ya? Ya te dicen No, pero tú me lo haces Que no lo haces Les voy a enseñar ¿Cómo quedó? Al final de cuentas Bueno A ella le quedó nada más La cebolla La salsa picante Y la salsa inglesa Y yo aquí tengo El aceite La salsa inglesa La salsa picante El huevo El vinagre Y el este La salsa inglesa Y el aceite Ronda, ronda para ellos Porque están que quieren Ajá Pero a ver mamá Yo te voy a ayudar Porque tienes cuatro Y aquí hay cuatro Aquí hay cuatro Ya Ay, gracias A ver El huevo El huevo Para que se come el huevo Diego No 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 Esa es De que se me ponen Te lo puedo tomar No El huevo Te lo puedo ayudar Ay, no No No, pero empezaste Y yo no te lo puedo tomar No No Este y aquí de la fuera Por ser fin No Has salido Tú mejor Puntería Que tú ¿Te ayudo con el morro? ¿O tú la aprietas? No Yo te lo aviendo Por ti Ay Ay, no se le atinamos. Matínala, matínala al huevo, mamá, matínala al huevo. Casi, casi. No importa, mamá. Es práctica, mamá. Tengo un huevo. Tami. A ver, vamos a saltársela al huevo. No, al huevo no. A ver. Ay, te salvaste. Por poquito. Casi. Camina, porque esta chiquita no se la pueden tomar, pero tú sí. Yo sí. Y para que ya no se bajen la boca y ya. Esa es. Oh. No, 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 no. No, 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 no. La tengo que tomar. Sí. Y ya voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. Ocho, nueve, diez. ¿Qué? A ver, no, no. No, 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 no. Va, Diego. Va, Diego. Va, Diego. No. No, no, no. ¿Tú la vende a ella? Sí. No. ¿Se la vende yo? Sí. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Nadie se puede encontrar! ¡Nadie se puede encontrar! ¡Limpia la imagen! ¡Pilito! ¿Tienes que tener en la boca 15 segundos? ¡Sí! ¿Tienes que tener en la boca? No, no te puedes encontrar, pero tienes que echar en la boca ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oonce! ¡Mira! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Bájala! ¡Ya listo! ¡Ya acabamos! ¡Pues no echa el otro! ¡A la cebolla! ¡A la cebolla! ¡Ahhh! ¡Me perdiste! ¡No! ¡Un palacito de chile! ¡Un palacito de chile! ¡No! 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 Y listos amigos, esto ha sido todo por el video del video de hoy, esperemos que les haya gustado, que les haya gustado y no olviden suscribirse y dejar su like, así que nos vemos en el próximo video, gracias por vernos. Bye.